¿Qué es un proyecto multidisciplinario que involucra performance y tecnologías? Básicamente es un videomapping sobre un performer que funciona en tiempo real. Entonces utiliza dispositivos conocidos por todos para los videojuegos como son la Kinect para detectar el movimiento del performer y esta digamos sería una parte del proyecto. Tiene dos ejes en realidad, la performance y lo que es la comunicación con una locación remota. Porque habla de una unidad mínima de comunicación que nosotros hemos considerado, porque ese trabajo lo ha hecho con Make Pereira, que es una coreógrafa y una bailarina de Bolivia. Entonces, de la misma manera que nosotros conversamos, no siempre las conversaciones son las mismas. Entonces nos interesa la locación remota porque sucede lo mismo al mismo tiempo en otro lugar. La idea un poco que tenemos de la comunicación es que es así dos personas hablen a solas. Esta comunicación es como cuando tiras una piedra en el agua y tiene como unas ondas que se van expandiendo. Entonces, digamos, esta comunicación con esta locación remota es como una de esas ondas. En este caso la locación remota va a ser en Noruega, en Kristiansand. Y lo que sucede se proyecta vía streaming aquí y allá.